Muy buenas aquí Canutros y bienvenidos a un nuevo episodio de Undertale Así que seguimos aquí Hola No me acuerdo que hice en realidad No me acuerdo nada Hace tiempo que no juego Bueno, como sea, el punto es que Ya estamos por aquí Creo que ya vinimos Creo que ya hablamos con Tollitos ellos Bueno, como sea, me largo de aquí, chao Voy, la... RING ¿Y estos quiénes son? Aquí no debería haber nadie Bueno, no nos podemos preocupar por eso CLICK Vámonos por este lugar Uy, esa música Maravilla de música Ya estamos llegando, ¿estás listo? Usa el sensor para subir a lo más alto del núcleo CLICK No funciona ¿Qué? ¿Esta sensor todavía ha funcionado? Ve a la derecha y continúe Y se ve por la izquierda Bueno, hagámosle... Hagámosle caso ¿Por qué no hay cómodo? Alphys Alphys Estaba confiando en ti, chiquillo Vale, deberías poder continuar por aquí ¿Qué? ¿Qué son esos? Pero habían dos y me apareció uno Eh... Mira fijamente El cazador ¡Woohoo! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué chico madre! Ahí, ahí Entonces, miramos al otro ¿Qué? 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 Bueno, tampoco me voy a aprovechar Así que... Quiero hacer esto lo más rápido posible Me vale Naranja, naranja y mujer, azul What the fuck? ¡Minchalfi! ¡Claro que me he hecho daño! Derecho, derecho Ya voy, ya voy Entonces, jam No, voy a... Por mi lado Mala idea ¿Tú quién eres? Déjame un cast A ver Vamos a cantar Bien ¿Qué? 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 Ok Cerra Bien Te cerramos los ojos No pienso Atacarlo Estás bien No No, estoy dudando Pero bueno Caramba Sí No se apagan No Ok No Vamos a ir por este ¿Qué? ¿Qué? Ok Creo que aquí nos está salteando Corre Muy bien, vamos Casi me matan, mujer ¿Y esto? No ¿Qué ha de mal? Ok Al este, el fin Norte, camino del guerrero Oeste, camino del sabio Todos llevan al fin Ok, me voy por acá Me voy por el camino del sabio El sabio es el puzzle Y al fin se abrirá Ok, tengo Dos disparos Y ahora ya no Bueno, son sencillitos Pero ¿Qué se puede hacer? Oh, hola Claro Oye, conseguí una buen burguesa No sé qué sea eso, pero ¿Qué demonio? No tengo tiempo Perdón si es que ataco, pero Ya me estoy hartando de Ser algo bueno Y me impacienta un poco Me vale cojones Desde ya No quieras pelear Ay, ay Muere, 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 muere Brilla, brilla Lucecita Aquí estoy de maravilla Muerto Ay, como juegue Bueno Vamos por este de acá Bajo primero Ven Ven, porque dije Ese Hijo del mal No Ah Ok, ese tipo me persigue Y me tengo que mover más Uy, ¿qué es esto? Ven, shit, güey Me vale cojones Vale Uy, shit, güey Muérete Sí, nos vemos En tu muerte Ay, co Carajo Vamos Mueren Nope Nope, nope, nope No Muerto No ¿Por qué no mueres? Quiero que muera Muérete No Muerto, papá Y después sube el nivel Ya llego Déjame llegar Y ahora Déjame Déjame Comer un caramelito Por los merditos Que te invito Ahorita Voy, voy a El tipo del ojo No me frío Ni un poco Vete Conmigo Eso hago ¡Woohoo! Voy a morir Muchachos Muerto, papá Ok Que no se abre esto No Voy a morir Voy a morir Yo no quiero morir De esta forma Por favor Venga, venga, venga Muerte Me quitaron un Ole Ole Muerto Gracias, gracias No sé, soy fantástico No sé por qué pulsé el botón Pero pulsé Y ahora Proseguimos en esta Grandísima aventura Voy por acá Arriba Aquí Creo que lo tomo ¿Algo más? 100 de oro Ni los monstruos me dan eso Que son avaros y tacaños No me puedo comer Caramelo Eh, aquí Aquí Oh, pero ya compénsalo Eh, 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 eh Amigo, amigo, amigo Muérete ¿Y esto? Voy a entrar por aquí Qué creo Me cúrreo Métete ¿Qué? ¿Qué? Un show ¿Y Adam? Lo sabía Lo sabía Coño, lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía No, es que no sabía No sabía No sabía No sabía Es que no sabía No sabía ¿Ya? ¿Algo más? ¿Qué? Oh Qué bonito ¿Eh? Ok El episodio final ¿Qué? Me lo intenté matar Yo pensaba que Maldito Ahí me olvidé No ¿Qué malo? Ok ¿Quién me dices débil? Ni me he movido y... Y bueno ya Ok WTF Gracias Gracias ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uy se está... Teniendo mi... Mi compu Voy a tener más... Oído yo que... Meto ton Ya dejó un monstruo ¿Aló? ¿Aló? Ok Ok Wow Tiene un gran interruptor... ¡Qué ironía! ¡Guau! ¡Qué coincidencia! Sí, lo sé. Sí, dime algo que no sepa, hijo mío. ¿Qué estoy viendo? Si has pulsado mi botón, eso solo puede significar una cosa. Estás desesperado por... No. ¡Qué grosero! ¿Qué cojones? No te voy a matar. Acción, más 300. Luces, cámaras, a la acción. Au. ¡Ah! ¡Qué chico te va a dar de nuevo! Violencia. Más incómodo. ¡Oooh! A ver, la descripción. Vean, la definición de abajo. Supongo que bien, es un núcleo en forma de corazón. No, no, no. No, no, no. Bueno, dije que iba a hacer esto rápido, así que lo voy a matar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Madre mía! ¡Uh! Toma, papá. Gracias. Fotos a esta que es hasta ahora. Empez a escribir. Eh... Toby. Toby, ¿qué diabos es eso? Solo sexy. No mames. Bueno, puse creador de... Tengo un artel. Dovid Fox. No mames. Esa es cara que pone. Ok. Y saca con su corazón. Va a estar feliz. Tu 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 tu. ¡Ay! Me gusta la canción. Tu 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 tu. Y solo me atacó un robochito. Porque destruí al resto toditos. Tu 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 tu. ¿Y por qué esto está así? ¡Ay! Ya que echó. Ok. Supongo que el blanco me ha de... golpear muy fuerte. Y yo no quiero que me maten. ¡Oh! ¡Fuck! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no puedes? ¡No uses cámaras bombas con bombas! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Papá! ¡Woohoo! ¡Dale! 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 ¡Feliz descanso! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Necesitaba! ¡Reponer energías! ¡Un pequeño descanso me venía de maravilla! ¡Caramba! ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué le puedo dar el corazón? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tornieron los brazos! Creo que encontré a Farga más segura de matarla sin... ¡Uy! ¡Cao! 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 ¡Uy! ¡Mi compu va a morir! ¡Morir! 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 ¡Va a morir! Eh... ¡Comida de Astro! No sé, Metatron! No sé, el show de hoy hay que continuar Y me das unos buenos golpes, canchito ver Metatón EX ¡Pediendo otra metatón EX aquí en una peli! Voy a morir Es que estoy más que seguro que voy a morir Ya ¡No! ¡No! ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Sí, voy a ganar yo ¡Holy shit! ¡Holy shit! No quiero hasta acá, pero me harás miedo que me vean Voy a matarla Es que voy a hacer normal, dude Es que voy a hacer normal, dude What the fuck? No shit No 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 shit, tu madre No 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 por fin gracias gracias lo saben muy bien no que triste no no por qué me maté, ya me arrepentí no, ya me arrepentí no alfis tu robot estaba dañado y no quise reparar ya pues explotó, explotó así de ganada explotó y yo así como que ¿y ahora qué hago? ¿cómo llamaba alfis? si ah, ya, gracias, gracias es que no ya bueno, no fue culpa, Metatón se ha hecho polvo, no hay forma de río hijo de madre, ya me arrepentí ¿será que puedo rasetearlo? no no no, yo me arrepentí bueno o sea, jodí jodí un montón Metatón pero bueno 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 ya, sigamos, sigamos, sigamos no, no, sé que ya estás a punto de sí no estoy emocionado me vale sí, volveré a casa llora me voy adiós digo, ehm iba, ehm despedirme y ¡chao! adiós no te voy a extrañar mejor ¿qué? ¿me enteras la verdad? no quiero, yo no quiero matar a nadie bueno, no es que no quiera bueno, sí quiero matarlo pero igualmente o sea, no da el sentido de eso bueno dice que hay un punto de guardado lo dejo hasta ahí oh, un episodio de revelaciones secretos y traiciones y continuamos a donde Asgore ya quiero conocerlo Asgore eh, pues de guardado si es que les ha gustado el episodio dejen su like bueno, su like y... eh, bueno, comienzo je, je, je yo me motivo sonido si es que les ha gustado, compartan con sus amigos suscribanse gracias a las personas que están suscritas y me apoyan que hermosos que son ustedes, todos ustedes y las personas que también me vengan a ver también son ustedes hermosísimos nos vemos en el siguiente episodio y hasta luego